Escuchame, el dato Marlén que tenemos el día de hoy, vamos a hablar de Carlos que hay otro gol de Colón en reserva, salúdela Marlén pero vaya a hablar de la goleada Gol de Colón, gol de Colón, nuevamente Déboli para poner 2 a 0 la victoria frente a River en este caso una excelente definición para poner entonces cuando, queda poquito ya para terminar el encuentro, así que está ganando el equipo de Chupete Marini Al que no fue sobre la obra bueno, calculo que uno de los últimos goles habrá sido sobre la obra Carlos, pero con una diferencia abismal que trae varios problemas aparejados, entre ellos la faltante de pelotas, Marlén, ¿cómo fue ese partido y en qué liga? Contanos Sí, un hecho histórico e insólito esto pasó en la liga de la localidad de Diamante, se dio en el marco del torneo masculino de primera división, héroes de Malvinas que disputó su séptima jornada se enfrentaron San Martín de Diamante con la fragata de Paraná y ganó San Martín de Diamante una goleada histórica 26 a 0 fue el resultado del partido con la característica de que 15 goles los hizo un solo goleador un solo jugador, Nicolás Alcorcel que claro, siguiendo la tradición como vemos ahí en la foto se llevó una pelota cada 3 goles claro, 5 pelotas San Martín de Diamante cumplió le entregó las 5 pelotas pero claro, ahora el club se quedó sin pelotas porque claro, le entregaron la de primera de la división masculina la primera del femenino una pelota del sub 21 otra del sub 17 y una del sub 15 entonces le hubiesen dado un pibe le hubiesen dado un pibe y se llega un pibe en las inferiores una cosa increíble 5 bolos y se quedaron sin pelota después igual le voy a dar cuando termine de sanar la noticia le voy a contar que su compañero Carlos Núñez le hace cara él siempre siente que usted los entrerrianos quieren ser noticia e inventan cualquier cosa se quedaron sin pelota es verdad datos, información entonces ahora el club está pidiendo colaboración a sus afiliados para comprar pelotas nuevas claro, eso es lo que pasó ya hubo un antecedente también en la liga de diamante otro partido que terminó 16 a 1 era como lo más cercano esto rompió el récord que tenían hasta el momento con esta goleada que bueno 26 a 0 que va a quedar para la historia del fútbol diamantino y también de la provincia pero ahora había alguna alguna a ver algo algún reclamo estaban de par los jugadores o realmente no, viste que te pasa ese chene vamos en reclamo que no, no sé que no nos pagan no hay agua caliente en el vestuario hoy vamos para atrás o fue un partido jugado de manera legal y se comieron 26 histórico insólito ¿no? sí no, todo legal todo legal el partido en el marco del torneo sí, yo cuando conocí la noticia lo primero que dije fue bueno no llevó arquero la fragata de Paraná pero sí, sí, no había todo pero creo que un equipo con mediana dignidad sin arquero recibe menos goles Marlene ¿hace más partidos? sí, probablemente por Dios probablemente 26 no se conoce otro en PC20 igual y el que perdió fue de Paraná no es que fue perdió el de Diamante perdió el de Paraná no, no, no perdió el de Paraná ¿y qué se lo recibe? ¿en vez de un camión de bombero a los perdedores se lo recibe con fuego? ¿con qué se lo recibe? ¿se le tira fuego? sí, porque claro son protagonistas de todas maneras ¿no? no deja de ser un hecho histórico para el equipo de Paraná también yo estuve en la goleada histórica la remera claro, yo estuve de qué bando son por Dios ¿qué bandez? ni uno para la dignidad ni un 26 a 1 hijo de su madre no, ni uno ni uno cero y en la tabla imagino que no están muy bien ellos en la tabla no están muy bien los que se comieron 26 ah, no chequeé habría que mirar a ver cómo quedaron le ganaron al puntero le ganaron al puntero tuvieron una mala tarde Marlene ¿saben qué historia esto de ustedes? ¿siempre tienen mejores historias de nosotros? ¿o será que los de acá la cuentan mejor capaz, no sé la cuentan mejor los de acá no nos acercan material pero bueno 26 a 0 en la liga de diamante hay videos preguntan los pueblos de ciudades siempre tienen estas historias para contar claro hay que pero venían hicieron un asado antes se juntaron a chupar del otro equipo no se sabe nada normal no, no todo es normal un partido normal y bueno no es que estaban copeteados y no y no terminaban las piñas nada porque no sé si vos te porque no hay que levantar el pie del acelerador cuando va a 22 Carlos está descreído de esta distancia está haciendo señas de hoy Marlene es un gol cada casi 4 minutos es sacar y gol sacar y gol yo la demoraría más cuando la saco Carlos ¿por qué no cree usted en este tipo de informaciones? pero porque no tiene nada que ver es mentira no como que no tiene nada que ver claro 26 a 0 ni el colo pierde 26 a 0 que eran 9 jugadores no te da el tiempo para perder 26 a 0 no termina el partido saca al otro equipo te presiona centro gol la demorás un rato vas acá la presiona gol no hay no hay posibilidad no hay chances de esto pero lo valoro como una información de turismo y te dejo habrá en la historia no no es de turismo no perdóneme no es no no deje de vender todo de turismo van todos a conocer diamantes sí recordemos estamos en tiempo de elecciones la cancha usted dice que pasa por el arco de los 15 goles digamos y lo van a dejar a este muchacho ahí lo harán estatua al goleador que el muchacho que clavó 26 Alcorcel 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 andate al club a ver si te va a llevar la pelota y capaz que Nico Alcorcel tiene más goles el otro día que en toda su carrera es todo o estamos ante un crack ¿ya lo llamaron? no creo que a 15 goles por partido es medio complicado no por eso capaz que estamos ante un crack me dicen que es candidato a algo a intendente que barbaridad pero bueno dice que es capaz una estrategia para difundir algo los violentos saben lo que opinan que son varios por eso lo generalizo en los violentos que ese partido no tendría que haber terminado es que no termina pero sin ser violento negro es una cuestión lógica pero cualquiera que haya jugado la pelota ¿sabés que no termina? no sé que haces cara y tomó un mate como si estábamos diciendo una locura sí qué sé yo es así mucho dicen que tendrían que haber sido a las piñas mucho antes pero no hay ni siquiera a las piñas ya está ya está pero aparte porque vos mismo no te hagan a jugar te arrimá y le decía a uno tirás una pelota más y te meto la faca en el lomo o no no se va la pelota no se va nadie te va a llevar la pelota del club ¿dónde se vio? y te lleva cinco están haciendo ¿qué venden? ¿Rifa? ¿Empanada? ¿o solamente hay que llevar plata? Marlena me gustaría colaborar ¿hay un home banking con el club? no trascendió todavía cuál es la forma va a ser la forma para recolectar el dinero pero bueno sí que están pidiendo a los afiliados colaboración y debe ser como venga nomás con tal de con tal de sí le recuerdo unos pesitos yo jugaba negro inferior de Sirio Libanés donde jugaba Chicho nos comimos 21 a 0 contra Unión pero a ver Sirio Libanés contra Unión esto contra otro tomó una vez pero Sirio Libanés claro era fácil siempre nosotros también le ganábamos Sirio Libanés pero era lo señalan a Chicho y le dice que era fácil pero era vos ya no jugabas ya no jugabas era Unión era Unión esto acaso andaba pero ¿sabés por qué? porque en esa época tenía 84 jugadores y vos eras la única posibilidad que era recontra débil teníamos la posibilidad de jugar contra Sirio Libanés y hacían goles pero bueno Carlos porque la verdad que no se lo tome a mal Marlena una localidad no puede tener un gran equipo una localidad que se dedica a un motocuento entre Río y Córdoba hace turismo siempre por eso una localidad que su fuerte es el motoencuentro y tienen otro mano una doma una doma y bueno ahora parece ahora parece que el fútbol también claro ahora va a TN y hace una nota desde el club seguro ¿cuánto falta para la bandera Scaloni Alcorcel 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 es argentino ¿cuánto falta? a nada ¿cuánto falta? a nada una lástima que sea contemporáneo de Messi este muchacho claro porque si no la arrepentaba alcorcel le sopla a la rocuso a Messi por ejemplo y otras tantas ¿no? bueno Marlena a mí la información me encantó para mí es deportiva el compañero dice que es turística para mí es deportiva así que le agradezco biopolítica biopolítica a ver en esencia deportiva después puede tener bueno le digo algo usted igual a nosotros nos amedrentaron y nos sacaron el bloque pasado nos tuvimos que ir afuera que no haga lo mismo con usted para que mañana usted trate de buscar otra noticia y diga no voy a ir con esta porque Carlos me va a pegar no Marlena siga usted que el trabajo es excelente anda con lo tuyo no yo sigo sigo por este camino a veces nos tocan algunas pálidas a veces algunas de color bueno hablamos de los bombis porque no vamos a hablar de 26 a 0 Marlena su labor es impecable eso lo quiere decir no se deje influir por el caballero bueno no vamos a seguir por este camino el aplauso a Marlena Vallejo de Chajarí a Paraná de Paraná al mundo con toda la información en el río no Carlos no es turismo es fútbol es fútbol es fútbol